Estoy llorando Estoy llorando pero no es por tu ausencia ni por la pena inmensa que me dejó tu adiós Estoy llorando porque me da vergüenza haberme enamorado de un alguien como tú Porque te di un cariño que tú no, no merecías Porque un amor tan bueno lo acabó tu cobardía Porque me da tristeza tu existencia tan vacía Porque me traicionaste y no lo merecías Porque sé que mañana terminará rodando tu amor que tanto quise Por eso estoy llorando Estoy llorando porque me da vergüenza haberme enamorado de un alguien como tú Porque te di un cariño que tú no, no merecías Porque un amor tan bueno lo acabó tu cobardía Porque me da tristeza tu existencia tan vacía Porque me traicionaste y no lo merecías Porque sé que mañana terminará rodando tu amor que tanto quise Por eso estoy llorando Por eso estoy llorando Por eso estoy llorando